Rema, rema, rema La voz y remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Por otro lado del río Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucicadas quedan detrás Ya estoy en el aire girando mi moneda Y que será lo que sea Todos los antibacos de la marea Todos los ambiones de la paz Yo llevo tu sonrisa como mi moneda Y que sea lo que sea Y lo que tenga que ser Que sea Y lo que no por algo será No creo en la eternidad de las peleas Ni en las recetas Ni en las recetas Ni en las recetas Ni en la felicidad Cuando pasen recibo Mis primaveras Y la suerte Y la suerte Si te echaba Quiero descansar Yo miraré tu foto en mi vida entera Y que sea lo que sea Y el que sea lo que sea Y el que no, su razón vendrá Yo suelto mi canción a ella en la mentolera Y que la escuche, la que la escucha Ya está en el aire, ganando mi moneda Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea Ya está en el aire, ganando mi moneda Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea